Puebla sigue superando el centenar de contagios de COVID-19 por día. Hoy se reportaron 131 nuevos casos, 116 de ellos en la capital. El foco de riesgo es Puebla capital y obviamente las zonas conurbadas, las Cholulas, Cuautlancingo, Coronangua, Muzoque, en fin. En total ya se acumulan 42.419 contagios desde que comenzó la pandemia. Hay 434 pacientes hospitalizados, 78 conectados a ventilación asistida y otras 8 personas perdieron la vida. Puebla ya suma 5.404 defunciones.